Ustedes tienen muchas cosas en común, ya lo vimos. Y a continuación vamos a ver qué tanto se conoce. Bueno, no qué tanto se conoce, nada más me tendrán que decir si lo que les voy a preguntar es cierto o falso. Este es cierto, esto es falso. Ok. Aquí está. ¿Están listos? Sí. Las preguntas están fuertes. Qué bueno que estás tomando agua. Si quieres, yo te paso mi vaso porque ya le metí la mano al tuyo. Ya lloré de ese vaso. Inhalen. Exhalen. Ya exhala del otro lado que me llegó el tufo. ¿Cierto o falso? Número uno. Me he enamorado de un compañero o compañera del equipo de clavados. ¿Cierto los dos nombres? ¿De quién? Sí, así está bien. ¿De quién? Así está bien. Derrumba el pacheco los dos. ¿Qué? ¿No? Número dos. Admito que sí me he hecho pipí en las regaderas públicas o en la alberca. ¡Oh! Pero, carajo, está bien fría el agua y no nos entienden, no nos entienden. Yo soy de tu club. Jamás, siempre que voy a una albercada, jamás me levanto. Tres. A ver. ¿Qué? Tres. ¿Las preguntas son individuales? Pero los dos tienen que responder. ¿Algún competidor me ganó por tramposo? ¿Quién fue? Qué malo al desgraciado. Se llama Giovanni Martínez. ¡Hijo! ¡El Yobas! ¿Qué hizo? ¿Qué hizo el buen Yobas? Fue cuando estábamos de competencia infantil, teníamos ocho años. ¡Ah, ya supéralo! Pero sí me acuerdo. Se queda grabado. Sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y me duele. Aquí. Mándame un mensaje a Giovanni Martínez. Te quiero mucho, amigo. Gracias por... ¡Ah! Esa derrota me hizo ser lo que soy. Y por última. Me he peleado verbal o físicamente con otro competidor fuera del agua. Así de, ¿qué hijo de tú? Con el Yobas, ¿qué tal? No, 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 no me peleaba. ¿No? No. Pero te ganaron, te robó la medalja. Pero me ganó haciendo... Porque me hacía reír en el clavado. ¡Ah! Ahora tiene su show de stand-up comedy. El Yobas Martínez Valle lo ve. ¡Buenísimo! 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 Gracias por ver el video.